Mario Basulto Mares, subsecretario de Turismo en el Estado de Nayarit, habló acerca del operativo que está preparando el Gobierno del Estado para recibir a los miles de visitantes que año con año arriban a Nayarit en esta época decembrina, con el programa Paisano Bienvenido a Casa, en el cual se trabajó en conjunto con el Instituto de Migración. Reportaba nuestro sector de atención turística a través de Los Ángeles Verdes en el fin de semana último, una atención y fortalecimiento y apoyo a viajantes por más de 80 servicios. Eso es muy bueno porque la gente se siente respaldada y acompañada en los flujos carreteros. Lo importante inicia a partir del 1 de diciembre, que es cuando se empiezan a mover los flujos adicionales de lo que es la gente que viene de Estados Unidos y que forman parte de ese reto que coordinamos el Instituto de Migración y nosotros a través del programa Paisano y que tiene que ver con que no solo los atendamos o los acompañemos, sino que estemos vigilantes de que nuestros paisanos no sufran vejaciones o no sufran malos tratos. Esto será la segunda etapa, que es durante el mes de diciembre y la etapa más importante que es la de cierre, que es la del 15 de diciembre al 15 de enero, que es el periodo vacacional intensivo o masivo en donde nosotros esperamos ya prácticamente llenos totales en los destinos turísticos y esperamos que todas las ciudades intermedias del Estado tengan esa visita importante de familiares. Ello nos obliga a no solo fortalecer las acciones, sino a estar muy cerquita de la gente. Y creo que las estrategias están muy bien delineadas. Nos preocupa que la gente que viene a reactivar la economía del Estado, que viene a visitarnos y que viene a ser parte de este importante escenario económico y navideño, se sientan acompañadas, se sientan respaldadas y sobre todo se sientan seguras. Entonces, hay un tema muy valioso que el gobernador nos pide, ser buenos aficiones y sobre todo ser un excelente portavoz de la confianza y la seguridad que debe de brindar nuestro destino. Vamos a seguir trabajando, sabemos que nosotros como turismo nada más tenemos que hacer nuestra parte en materia de promoción y atención, las demás dependencias del sector seguridad tienen que hacer la suya, pero definitivamente que lo debemos de hacer de manera conjunta, sociedad y gobierno, para que nos salgan muy bien las cosas. Sobre cuántos visitantes esperan para esta época de sembrina, el subsecretario declaró que no todas las temporadas son iguales, ya que siempre hay altibajos, pero que el Estado está preparado para recibir a más de 120.000 visitantes en esta época vacacional, por lo que el gobierno actúa en materia de servicios y de seguridad. Fíjate que hay un detalle muy importante siempre en las temporadas altas. No es lo mismo que las temporadas regulares o los fines de semana largos. Las temporadas altas, en el caso de Semana Santa y Pascua, en muchos casos verano y en otros casos diciembre, porque no solo incide fuertemente la ocupación hotelera, que en este caso en diciembre siempre andamos por arriba del 85-90%, cuando no en algunos casos, en algunos destinos estamos prácticamente al 100. Entonces aquí el tema valioso es que se ocupa mucho la residencia turística. En el caso de la IDIT y principalmente lo que es Bahía y Compostela, hay cerca de 10.000 residencias turísticas registradas. La residencia turística es como la segunda casa de mucha gente de Madrid, Jadisco y Guanajuato, que son casas que se ocupan hasta con 4 o 6 personas. Ello te habla de una ocupación adicional de cerca de 60.000 visitantes, junto con los cerca de 20.000 unidades hoteleras al 80%, 90%, otra cantidad importante de gente. Entonces hablamos de que hay una población flotante superior a los 100.000 gente, 120.000 personas con una excelente derrama. Y bueno, también eso nos obliga a estar bien estructurados en cuanto a la capacidad de servicios, servicios, la vigilancia, el acompañamiento. Y bueno, estamos trabajando fuertemente en ello. Es el tema que más nos preocupa, que vamos a estar muy pendiente. Y bueno, será una temporada, creo yo, muy importante y valiosa. Ahorita ya la proyección de ocupación y lo que se ha vendido de manera adelantada de estos espacios habla de que tendremos un cierre de año altamente positivo para el Nayarit. Y con ello una rama altamente importante para lo que es el sector turístico y la economía del Estado. Ahorita ya la proyección de ocupación y lo que es el sector turístico y lo que es el sector turístico y lo que es el sector turístico.